Ahora sé que en final no acaba nada Y no es tan fácil olvidar como pensaba Después se ve como el dolor lo cambia todo No fue difícil comprobar que estamos solos Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos Adiós, adiós ¿Qué tal por la eternidad? ¿Qué sonará donde tú estés? ¿Qué pensarás de nuestro sueño? ¿Quién te dirá cómo volver? ¿Qué jugará ser tu dueño? Nunca es para siempre, dime qué se siente Adiós, adiós, adiós Ha valido la pena Adiós, adiós, adiós Por valido la pena Adiós, adiós, adiós Ha ganido la pena Adiós, adiós, adiós Dime qué se siente